Cuando no podemos hacer algo o no podemos aprender algo y alguien nos da ánimos diciéndonos Inténtalo una vez más y esto en inglés lo decimos Try it once more Try it once more Ahora veamos la pronunciación figurada Try it once more Try Try it Try it once Try it once more Great Again Try Try it Try it once Try it once more Entonces como se dice inténtalo una vez más Yes Try it once more Y esto quiere decir That's right Inténtalo una vez más Bye Bye See you soon See you soon See you soon See you soon ¡Gracias!